Tardóncita pero cumplidora nos resultó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ya que luego de 62 años de existencia por fin rebasó la barrera de los 100 pesos y el primer día de enero estrenaremos la nueva percepción básica que deberán percibir los que menos ganan en nuestro país que serán 102 pesos diarios y en la frontera norte 176 pesos hecho que anunció el lunes pasado el presidente López Obrador y su secretaria del trabajo Luisa María Alcalde explicó que se trata de una política salarial distinta que entiende una urgente recuperación de los ingresos de los trabajadores así pues concluimos este año con nuevo gobierno y nuevos salarios mínimos felicidades amigos y nos vemos en enero y